Nacho, quichado, sencillo, todos hijos, todos nietos De pobreza, por afuera y de esperanza por dentro Y en una pared de sueños, de otra llena de secreto Nacho, con seis puertas, puertas, voces, guitarras y canto A veces risas y cuentas, otra con cosillado Que se ha hecho de don Pedro, que se ha dejado mi canto Su rostro muestra la raza del Santiago Monti Adentro un sol, circula sus ojos, siempre con alto recuerdo Al arco de espejo y nada de bravo, música y beso Permate una salamanca, aunque lo dejo encendida A puro bombo, nomás sus copias amanecidas De noche caca y caca, vida la amanecida Yo sé que esos pobrecitos, esos besos que te invocan Sobre adentro el corazón y me talla por la boca Con perro barico, día de amor llena de tu copa Muchísimas gracias ¡Muchísimas! 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 que para el mar no seré las cartas que me pidan mi voluntad no seré las cartas que me pidan mi voluntad que es el Señor ven en tu mente usando tus ojitos que me pidan me pidan con tus ojitos no seré las cartas porque me pidan si pidan con tu amor ti patlo dentro si pidan con tu amor como el pollo de un mundo aflante en mi canal toma mi corazón vuelve a loco boca me diseñamos tu pobre amor y el pollo de un mundo se quise que abuelo y loco de la voz en mi canal y loco en mi canal en mi canal y loco 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 y loco en mi canal y loco y loco y loco y loco y loco ¡Suscríbete al canal!